Play, bronce... bueno, cobre es... eso es... una movida muy rara, eh. Es increíble como ya te han 30 hasta entonces. Una cosa trambólica. ¿Cómo está el juego en Play? Yo lo vi guay, en plan... no mal. ¡Granadas! No, no. Me ha muerto en azul, güey. No está afuera. Hay uno aquí... No, granadas, cuidado. Cuidado la construcción, eh. Ay, ¿qué? ¿De dónde? Es de la ventana. Ay, me matan de dos de abajo. Con piña. Los dos por abajo, la Twitch aún no vive. Pues nada, nada. Tico, todos piñas. WTF. Tío, a esta persona... yo no le tenía ángulo, pero ella a mi sitio. Cuidado las... que ruse pa' un lado. Abre la ventana otra vez. Hay un Jager en la ventana, sí. No le hagáis run out, eh. Al de la ventana, porque está en... Tío, encuadrado el Sledge otra vez. Va a piñear. Otro, tienes otro, speedthrow. Tienes otro, speedthrow. El Sledge. El Sledge en guarda. Seguramente se han prometido chaquetas pa' piñear. Míralo. ¿Sí? ¿Está ahí? Yo creo que sí. Rompen el cepo de la ventana con piña. Igual sí habría que hacerle run out. Bueno, Nico. ¿Ves? Ahí estaba. Entrao, 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 entrao. Dos dos, dos dos, dentro. Y otro también. ¡Oh, qué bueno soy! ¡Soy buenísimo! ¡Oh! Bueno, también que te lo he dejado uno de vida. Espérate. Ese te ha reventado. Cállate, cállate. ¡Ay! Venga. ¿Quién te agarra? ¿Tiene una granada? Sí. Al loro, eh. Entrao, azul, azul. Azul foso. Está el foso, está el foso. ¿Mó? Hostia, ¿verdad? Voy, 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 coca. No, voy. Se mete. Se ha metido en churros. Está en churros, aquí. No, y otro ya en la as. Joder, chaval. Se te ha dado las puertas a Miguel. Vale, muerta. Otro. Vale, muerta. Vale. Una azul, eh. Esta peña run out. ¿Túnel? Vale, voy al de túnel. Se hace gol solo. Otro por ahí. Joder, tío. Cuidado el otro por escaleras de main. Hay uno main, eh. No tengo pegado. Es que no veo, tío. Main, no, que entra a moto, 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 moto. Muera. ¿Túnel o no? Hay uno en túnel. Otro en blue. Uno en túnel, otro en blue. No. Plantando. ¿Tienes T4? No. Hostia, menos mal. Qué buena. Qué buena. Buenísima. No me ha dado tiempo de hacer reacción, tío. De las esas. Estás. No. No, no, no. Tío. Qué agroso. Voy, ya ves. Respawn, Clem? Respawn, sí. Respawn en... Portesito, yo creo Me la pega, tío Un chavo en la puta Esto se va, tío Que no, tío Que hoy no, eh Ya las dos partidas, que no Está detrás de la caja, del fondo Hay uno en chaquetas, no? No hay nadie Tengo cuadrado, Nico Tiename un cacharro aquí Ahí no Nico, Nico, te va Pin 2 Pin 2, se abre Uno muerto Voy a seguir Tiena un cacharro aquí Drone Está piqueando por arriba, eh Necesitas Kali? Vale, hay uno en main Cuidado, main Cuidado, main A izquierda, maestro Ahí viene No va a llegar Me estoy marcando aquí Me estoy marcando aquí en la chapa Hay uno en garaje abajo Creo Creo Ese era Bueno, era otro Era otro, era otro Se ha llenado en bar o por ahí, eh Que le he oído El llave El llave Córtale, Nico Más que ir a por él, eh Esa un drope la ha roto Tengo, sí, solo tengo dron de cuadrado Hay uno en constru El de constru está muerto Bueno, si quiere Si, está muerto Si quiere Y agra ha subido, entonces Es el llave Sí, creo que sí, ha subido Ha subido Está bricheado A ver, ¿qué hacemos, gente? No No, fuck Pues vamos por constru Que vaya uno a la ventana de servidor Vale ¿Vas tú, Candy? Sí Yo estoy Igual, rojas, eh Pusar unos rojas cuando estéis pusheando constru Unas tonterías, le hacéis ping Unos 35 segundos Rojas Ah Puedo tirar rojas yo, sí No tiras a nadie ¿Puedo tirar a Alemania? Sí, en la caja Muerto Muerto, Juana Vale, ahora, pusheis a la vez Cuando os coordinéis En el server Vale, David, sube Una roja Uno en el server Se va a meter, eh, Nico Joder Unos rojas Unos rojas Pusheándome, pusheándome Está yendo para abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Le podéis matar, eh Es que le podéis matar Está aquí abajo, el pavo Ladronera El cabrón WTF ¿Por qué te compro? ¿Por qué te roban eso? Porque tiene platino Uno en cocina, eh Tío, la peña está fatal La peña está muerta de hambre, tío No, tío No me jodas No, tío, no me jodas Respawn Tío Madre mía Sí, eso es muy pesado Nico está sin vida Tío, aún no va a dejar Hay quien en la cocina Se abre Va a la puerta Va a la puerta Unos rojas Hay una en azul Voy Cuidado Puedo tirarte una P La clas en azul, eh Creo que no ha pagado nada Hay Valky, eh Si Me he comido un secotrito ¿Está todo limpio por arriba? Si, si, estoy arriba creo Me la ha trickeado hermano Me la ha trickeado ¿Me podes tirar una pema a moto? Voy Un segundo Estoy dejando Voy, voy, voy ¿A donde? A moto Nada tío, no se donde eh La Clash viene de frente hacia mi ¿La podemos matar la Clash eh? Me mata a mi Cuidado que no me diga ¿Que? Me matamos ¿Donde? Cuidado, eso no es lo que pasa Nada, joder Tira a alguien por la Clash, ¿no? Claro Ya estoy Ay, ay, que se me quedo sin Joder, coño Que me quedo sin puta alfombrilla Otra vez, que me pasa últimamente Mira, mira, yo que me he quedado sin puta alfombrilla Me cago en mis muertos ¿Dónde hacen respawn? Mira los Mira los En la... ese tío está en chaquetas, creo No No, no, esto es... ¿En serio? Carne Hostia, me quedo quieto con el puto lion, se te he retrasao ¿Qué? ¿Qué pasa? Soy retrasao Me he quedado quieto con tu lion He dicho que está limpio Hay uno en bar Vale, cocina limpio Te droneo al de abajo A ver si Está la valky creo que es en bar O el warden Estoy cortando las escaleras Sí, 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 lo tienes aquí a la izquierda Pegado a la izquierda, eh La puerta, puerta a la izquierda Lesion muerto Piquealo porque está ahí quieto Está quieto, ok Voy por baño, voy por baño Sigue Sigue, sigue ahí Le tiro un lío Joder tío, este pavo es retrasao ¿Por qué pique al revés? Vale, eh... Alguien me puede tirar... Bueno, adentro Cuidado ahí... hay sol Mmm... Un momento, un momento que me abro Le tiro dos, vale A ver si... Como está la trickeando Aguanta Nah Es que no sé Espera, que yo sé por dónde la pone Me mata tío Te apuntó Espera, aguanta, aguanta Eh... Aquí, eh... Moto está... Moto está abierto Está quemado Moto está... Moto limpio, seguro Tira otra, tira otra No me quedan a mí, eh Tira otra Vale, moto hay un pavo Pero... Es muy fácil matarlo Lo que no sé Moto limpio, eh Moto cerrado también Con... Puerta Moto está limpio Miwe Sí, no está el smoke Moto no hay nadie, sí Dale Os podéis tirar de moto Hay uno en default De planta Aquí en... Detrás de la bomba Eh... El CAID Deja de pillar A ver si puedo pillar el otro escudo Hay uno en esta bomba Pero cuánto dura esa smoke Hay uno en A y uno en B Hay uno en A y uno en B Vale, voy a abrir aquí con el escudo Un azul le da aquí Está en azul y el otro pegado aquí a mí ¿Vale? Está en church, eh Uno, tres Es yo en la barra Sí, sí, hay uno en barra Espera que le abro Puedo plantarla aquí en toda la cara, eh No tiene C4 Vale, voy a superar, sí Lo dejo ahí Joder Muerto CAID Muerto CAID Pues está en azul Plántale, plantale Si no tiene C... Plántale las impactos ¿Dónde está C4? No lo veo Me he quedado atrapado No te creo Has atrapado De vuelta, de vuelta Cuidado con la espalda, eh Vale Está aquí, está aquí Buenísima, ahora sí Que el otro día te lo engañaron a ti Hoy lo engañas tú Sí, sí, sí Buen cambio, eh Qué partida más agobiante, tío Lo he pasado mal, eh Cuidado, son 30 adhesivos, chaval Como atrapado a un David Increíble Ya La verdad que has dejado salir Yo como nos tiré Una granada Es agobio Está bien Cada 10 Cada conozco Est której Estadamente Est Bhuvai Scunya Sienta Estaba Estaba